Muy bien. A ver, y colore. A ver, ¿cómo les recuerdo? Cuando tenemos una palabra que termina en letra A, es una palabra al femenino, termina en letra O es masculino. Hacemos el ejemplo del color negro. Se dice negro, pero si yo quiero decir negra, transformo la O en letra A. Cuando la O se convierte en letra A. Algo exagerado lo escribí. Cuando dinero se convertirá en negra. Supongamos que yo quiero decir que el mío cuaderno es negro, o sea que mi cuaderno es de color negro, pero supongamos que quiero decir que mi gata es de color negro. Ahora, no voy a decir que mi gato es de color negro, porque es mi gata, así que mi gata que es femenino, el color va a ser femenino, no voy a ponerlo. Mi gata es de color negro. Pero en italiano, ¿cómo sería mi? Me hizo una preguntita. ¿Puedo? Sí, a ver, ¿en qué sentido cómo será? ¿Cómo sería qué cosa? O sea, depende de la palabra que tú tienes adelante. Si es masculino, va a ser masculino el color. Si es femenino, habrá ser femenino el color. Dime, Luciana. Me hizo una preguntita. Es que mi tía tiene una gatita que es bien negrita y se llama negra. Y siempre baja y yo le digo negra. Entonces, ¿en italiano su nombre sería negra o solo sirve para color? No, 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 negra. O sea, de negra su color es negra. Ajá, negra. O sea... Pero también sirve para nombres, porque mi gatita se llama negra. Sí, también. Negras también sería negra. O sea, todo depende de las palabras que tú tienes adelante, repito. Ya, puede ser un animal, puede ser un perro. Depende del color. Obviamente depende de la palabra que lo sigue. O sea, si estoy empezando que, por ejemplo, que mi cuaderno es de color negro, porque puede ser que es de color negro, voy a decir negro, porque es de color negro. Pero supongamos que mi gata, como dijo Luciana, es de color negra, es negra. O sea, todo depende de la palabra. Andemos adelante. Tenemos el color marrón, que es color marrón. Entonces, marrón, marrón. Después tenemos lo mismo con el color gris. Hay dos colores de gris. El gris para, en el caso de la palabra masculino, que termine la letra O. Gris, ya, si por ejemplo estoy refiriéndome a un objeto que es femenino. Supongamos que mi casaca es de color gris. Ya, mi casaca, así que la casaca es de color gris. Yo voy a decir que la mía yaca, yaca es tipo casaca, yaca. Es gris, ya, o sea, es gris. O sea, voy a utilizar, porque utilicé la palabra femenino, mi color va a ser femenino. Supongamos que tengo mi cuaderno, siempre cuaderno, el cuaderno es gris. ¿Qué voy a decir en mi cuaderno? Es gris. ¿Por qué? Porque cuaderno es una palabra masculino, así que el color va a ser masculino. ¿Estamos? O sea, si mi palabra, hagamos un ejemplo más fácil, porque si no se van a confundir. Bueno, supongamos que yo hago el ejemplo de casaca. En la casaca se dice yaca. La yaca es gris. ¿Por qué digo gris? Porque es de color gris. Pero supongamos que, no sé, un objeto masculino, que no sé, aparte del cuaderno tenemos mi lápiz. Ya, mi lápiz es de color gris. Mi lápiz es de color gris. Eso, si no, ¿no sería mejor mi lápiz pinta de color gris? Eso, mi lápiz pinta de color gris. Muy bien, Luciana, ¿cuándo será el lápiz? La matita... Mi lápiz es de color gris. Ajá. Y la mía matita, color de grillo. Gris. Porque es una palabra masculino. O sea, si mi palabra es masculino, el color va a ser masculino. Si mi palabra es al femenino, mi frase va a ser al femenino. Eso te lo daré a entender. Ya. Es como hemos visto la parte de las familias. Recuerdan que hemos visto hermano, fratello. Hermana, sorella. Ok. Pasa lo mismo, pero con los colores. Mis. Mis, si no me acuerdo del color, voy a pensar en Pepito Grillo. Grillo. Andiamo avanti, andiamo avanti. A ver. Después del colore grillo, abbiamo colore bianco. Bianco es blanco. Puedo decir algo? Bianca es de color blanca. Por ejemplo, mi gata es de color blanca. La mia gata es de color blanca. Mi vecina tiene su gatita, digo, su perrita que se llama Bianca. Bianca. Ya ves? Bianca. Bianca significa blanca. Cuando en esa opinión le decía blanca, yo le decía Bianca en italiano. Y yo decía, se parece un poco italiano. Exacto, Bianca. Vamos a buscar un objeto de color blanco. Por ejemplo, la hoja. Un jabón. El libro es de color blanco. Y el mio libro. Miso, podría ser una hoja. También, pero hoja. Sí, también. Ajá. También la hoja es de color blanco. Un mueble blanco. El libro es de color bianco. ¿Por qué digo bianco? Porque el libro es masculino. Porque termina en letra O. Yalo. Vamos con otro color. Yalo. Amarillo. Yalo. Amarillo. Yala. Este no es blanco. No, no. Este es más azzurro. Azzurro y... Tipo rosa, giallo. Vamos adelante. Estamos en amarillo. Amarillo, amarilla. Color anaranjado, anaranjado. Arancione. 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 Andiamo avanti. Rojo, roja. Tenemos rosso, rosa. Rosso, rosa. No, rosso, rosa. Perdón. Rosso, rosa. In cambio, rosa es color rosado. Quindi arancione, anaranjado. Rosso e rosa. A ver, rosa es diferente de rosa, por si acaso. Una es rosa. Una es rosa, l'altra es rosa. O sea, tiene un sonido más suave. Rosa. 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 Ajá, rosa. Exactamente. Exactamente. Una es rosa. Una es rosa. Rosa. Rosa y rosa. Ajá. Rosa y rosa. Exactamente. Rosa y rosa. Son diferentes, ok? Uno es de color rosado y el otro de color rosa. ¿Ya? Voy a practicar ahora los colores porque sí. Viola es color morado, viola. Blu. 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 El color es. Azul. Azul. ¿Ya? Y en cambio el celeste se dice azzurro. Entonces, una cosa es blu, la otra cosa es azzurro y azzurra. Ok? Azzurro o azzurra. Y después tenemos color verde. Ok? Color verde. Normal verde. Repito una última vez y después vamos adelante. Eh, marrón. Este es nero, marrón, grigio, grigia, bianco, bianca, giallo, gialla. Arancione, rosso, rosso. Profesoram, perdón por mi sentirla. Lees que yo acá en mi telé, digo, en mi telé de mío, así como un dibujito con un que hay un niño con una que se llama grillo. ¿Ya ves? El grigio es justamente color gris. ¿Ya ves? Muy bien. Tenemos rosa, tenemos viola, tenemos azzurro, azzurra y verde. ¿Sí? Estamos con los colores. Acá está la pronuncia y la traducción. Y vamos a ver la parte que nos interesa es cuál es el tuyo colore preferito. O sea, cuál es tu color favorito o preferido. Bueno, los dos. Respuesta. El mío colore preferito es el negro. O sea que mi color favorito o preferido es el color negro. Respuesta de otro color. El mío colore preferito es el rosa. El mío colore preferito es significa es. Es el mío. El rosa. ¿Qué puede ser el rosado? Andamos avanti. El mío colore preferito es el rosa. Ok? El mío colore preferito es el rosa. Ahora pregunta. Si yo hago la pregunta a Celeste. Celeste. ¿Cuál es el tuyo colore preferito, Celeste? Respuesta. El mío colore preferito es el rosa. El rosa. Repite, Celeste, es el rosa. 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 Ok. El rosa preferito es el rosa. Prova a Celeste. El rosa. 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 a ver Milenka Milenka repite, el mío colore preferido es el rosa Milenka, bueno vamos a adelante, después de Milenka viene Renzo Renzo, cuál es tu color favorito, mi color preferido es el nero Ok, bravo, el nero, muy bien Renzo, vamos a adelante con Alejandro Alejandro, cuál es tu color preferido? Ok, a ver, el mío colore preferido es el rosso Ok Tienes que leer igual Alejandro, pero agregando rosso El rosso, y acá en plaza en vez de enero acá pones rosso La pronuncia, entonces como sería la pronuncia Alejandro? El mío colore preferido es el rosa Bravo Alejandro, muy bien, es el rosa, muy bien Dalton, cuál es tu color preferido Dalton? El negro es el negro, el negro es el blu Bravísimo, el mío colore preferido es el blu, muy bien Dalton Franco, ¿cuál es tu color preferido? Franco Es el blu Sí, bueno, vamos a ver la pronuncia, ¿cómo sería entonces Alejandro? El mío colore preferido es el bianco, es pronunciar lo mismo Mi Dime, Luciana Tengo dos cosas, una buena pregunta y una buena... El negro, rojo y marido El verde, a ver, vamos a hacer la pregunta a Celeste Celeste, ahora de acá adelante ustedes pueden decir un número O sea, perdón, dos colores o tres colores, todo depende de ustedes Amarillo Amarillo ¿Cuál es tu color preferido? Celeste Amarillo Mi color preferido es el viola ¿Y qué más? Te voy a hacer otro color, otro color Celeste Blu Blu El rosa El rosa El rosa El blu El rosa 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 Blu El rosa 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 Este el rosa El rosa ¿Cuáles son los colores preferidos son el azul y el viola? ¿Cuáles son los colores preferidos? ¿Cuáles son los colores preferidos? ¿Cuáles son los colores preferidos? ¿Cuáles son los colores preferidos son los colores preferidos? ¿Cuáles 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 son los colores preferidos? Sí, después de ti Alejandro, a ver, Alejandro, tú querías decir también color verde claro y verde oscuro, ¿verdad? A ver, ya Luciano, va bene, a ver, verde claro se dice verde claro, claro, y luego se dice verde oscuro, o sea, verde claro, claro, verde oscuro, verde oscuro. A ver, Alejandro, entonces, para ti, ¿cuáles son tus colores preferidos? El rojo, el blanco y el negro. Ok, pero tienes que decirlo en italiano. Y mis colores, ¿sabes? Mis colores preferidos son el nero. Bravo. Sí, no, el nero. ¿Qué más? El roso. Ok, bravo. ¿Otro color? O ya están completos? El gris. El gris, el gris. El gris, el gris. El gris. El gris. Ok, muy bien. Ok, repito de nuevo Dalton. I miei colori preferidos. I miei colori preferidos. El polvo, el azul, el blu y el viola. Muy bien, Dalton. Muy bien, Dalton. Muy bien, Dalton. Atención al artículo. Cicos, atención al artículo. El gris. Ok, muy bien. A ver. A la segunda hora. ¡Gracias!